Ahora vamos a ver, ahora a ver si... Si la que me queda... A ver... 2, 4, 8... Survive... ¿Y? ¿Estamos abajo? Sí, sí, seguimos abajo Mira, ahora que estás hablando demasiadas veces Desespera, sesión, mutearte Muteado Bueno, ¿con qué quieres ir? Con lo que rechace su merced Uh, con esto Yo voy con esto, si no te importa No sé qué llevaste Ay, boludo, cómo pega esa cosa, boludo Esto es el amor de mi vida Cómo pega esa locura, boludo Una vez que te acostumbras a cargarla así y ponerla Sí, a los que quieran seguir viendo de acá del tiki-toki Me voy para el Twitch, nos vemos allá, cuídense A cerrar este tiki-toki, no vaya a ser que te estuviera comiendo mucho recurso Sí, puede llegar a ser, porque igual este juego no es de los... De los mejorcitos En cuanto a rendimiento No, 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 para nada No está bien No, 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 no Pero después de que ves cuánta gente lo hizo Decís, bueno, está bien No ¿Cuántos los hicieron? Creo que son dos tipos Hostia, pues para los tíos Está bastante currado, eh Sí ¿Qué te falta? Y dentro que cabe tiene historia Tiene historia y tiene... Que me pongas esta luz Esta luz Dentro de lo poco variado que es un shooter Hay misiones distintas Tienes que hacer esto Tienes que hacer otro lado La de la cien, por ejemplo Ah bueno, ponla en esta, sí, se puede poner En la escopeta esta Que no sé Como la de... Ponerle... Las tres arandalitas en una puerta Ahí tenés otra No, por eso te digo que Para... Para ser un shooter exactamente que... Que le ha desarrollado dos personas Yo creo que, joder Está currado Sí, sí Que... Que hay juegos exactamente que... Que tienen un estudio grande detrás Y... Y... 20.000 personas... Y según salen al mercado salen con 20.000 VULG Si no... ¡Eh, eh, eh! Tu pistola, boludo Dime Ahí está ahí ¿No la coge estas? Acá habían dos Yo agarré una Eh... Sí, por eso Yo agarré otra Ah, yo... Ah, pero cógla tú, cógla tú Wow Me imagino que el camino será ese Pero la verdad es que... Eh... Si tocaste el botón acá Es para acá Yo quiero sacarme una duda Uh... Casi te disparo, boludo Casi te vuelo la cabeza Supuestamente... Tenemos... Eh, 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 eh Mira, mira, mira Puta Va pa' Sí, revista Que sería... Para la derecha, ¿no? Ya, va Eh, no, izquierda Bueno, a ver si, derecha si miramos por abajo Vaya Te sigo hasta que tenga una mano libre para coger el cargador, eh, meter este cargador Acá... Acá ya anduvimos Me suena que sí Pero no es por acá Pero no es por acá, no es por acá No es por acá Ya, voy con una mano en el... En el mapa Bueno, go Ahora sí, le hacemos... Ahí hay una casa, creo, ¿no? Puta Eh... Por la escalera Te pego, puto Sí Es que no tengo ni el arma amartillada Venís atrás mío, ¿cierto? Sí, a cierta distancia, pero... Veo la luz Me meto en esta casa Vale Estoy detrás Ok Vámonos Abiotísimo Entra de una vez mierda Quieren matar a todos Sí, es que... Me va lento Cuando va caminando para atrás Es un lento Ah, ok ¿Qué tenemos de divertido acá? Nah Nah, dijo la otra vez Jajajaja No es daño ahí con recargar la... Mira, a lo mejor esta te interesa ¿Qué trajiste? No es mala arma, eh El más calibre que esta Lo único que tiene es 7.62 El calibre de esta Tía, qué pedazo de calibre, ¿no? 7.62 Yo me quiero... Sí Yo me quiero complicar la vía Así que me estoy llevando El revólver No es claro Como yo voy al estilo Western de escopeta Dijiste sala Yo también Jajajaja Aunque Esto no se puede desperdiciar Voy a abrir la puerta Y voy a tirar este cargador Por lo menos para... Ah, no, me botaron en la cara Ah, mira qué lindo Le dice clicky clicky Y no funcionó Ahora sí Lo bueno es que no hay recoil en este juego O... Sí, sí hay recoil Pero... Algo de recoil hay Pero no es una cosa tan terrible Dame un segundo Que voy a bajar la pantalla de OBS Por ejemplo, no se te muere el... No sale volando el arma Si lo tenés con una mano Sí, eso sí Listo ¿Te queda una mano libre? Eh... Uy, hijo de puta Mira Hijo de puta Me dio... Jajajaja Ya, para que voy a abrir No, bro, si tenía todavía Ah, no Pero era para recargar ¡Fuuh! Mucho disparar, dijo Que anda esta escopeta Jajajaja Es escandalosa esta escopeta Ok, entonces salimos de acá Derecha Voy. Es que me recuerda, ¿te habéis visto El ejército de Astinieblas o The Devil? Creo que se llama en la película. A ese que no. Pues me siento exactamente como el del ejército de Astinieblas. Ok. Hay que darle a esto. La espalda, ten cuidado que se está abriendo. Saluda, Jimmy. Pidado con ese. Así que por acá vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Cuidado, unos que explotan adelante. Bueno, ya no explotan. Sí, explotó. Le explotó la cara. Bro, salida para arriba. Por aquí. Mano derecha. Tenemos una casa aquí. ¿La cogemos? Sí, sí, sí. No que nos falten balas ni nada, pero... Joder puta, joder puta. Me he pegado. Pasa. Le salude yo. Oh, una Uzi. Bueno, ahora tenemos hijos. Todo bien. Vamos, dispara lo que queda de eso. Bro, no tengo tantas manos. Bueno, sí tengo, en realidad. A ver, vamos a ver. Vale. El arma que rechazaste. Vale. Y ahora, ¿por dónde es? Derecha, pero déjame mirar el mapa porque tengo un cargador en la mano y no puedo ahora mismo mirarlo. Limpio un poco. Ya, esta es la encadena. Y saco el mapa. Supuestamente es un poco más enfrente. Aquí, a mano izquierda. Cuidado que va por aquí. A ver, bro, yo te vi ahí todo... Uh. Yo solo quería robarme el silenciador. Por aquí. Y supuestamente estamos en la zona. No sé si es aquí. Bueno, si estamos en la zona... Puede estar acá, puede estar allá. Uh. Puede estar en este pasillo de acá. Déjame probar el pasillo. Parece que es acá. Vení, 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 vení. Voy. Pasillo, túnel, 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 túnel. Voy para allá. A este túnel. Vale. Entra. Y te sigo. Porque parece que estamos en una situación especial. Voy a cerrar. Me voy a sentir más seguro. Me siento seguro. ¿Tienes una mano libre? No, no. Sí. Bueno. Vamos a quitar el cambio. Porque... No sé, pero esto me está recordando a un juego... ¿Cuál era? El de... Tienes que abrirme que tengo la mano aquí ocupada. A ver, a ver, a ver. El que tenías que recorrer a la puerta te decía, no vayas para allá. Y al final la puerta siempre es la misma. Y hacía ese mismo pasillo y disparabas a la misma puerta. Estamos ya fuera de la zona, supuestamente, de donde está. Estamos fuera del mapa. Ya no te mueres. Lo puedes abrir a golpazo. Le pegué con el arma. Mira. Vale, pues hemos ido a una zona secreta, ¿no? Bastante. Fuera del mapa. La casa de Scott. Y cogemos la katana de Scott. Esta katana... ¿De qué me suena? ¿De qué me suena? ¿De otro videojuego? No sé, pero acá tenés la revista. Explosivas de Desert Eagle. Son la panacea. Te cambio... No llevo Desert Eagle. Llévatelas tú. Pero ahí tenés Desert Eagle. Sí, yo llevo. ¿Eh? Sí, sí, pero llévala tú. Bueno. Llévatela tú. Si puedo, mira. Pero llévate tú todos los cargados de los explosivos. Estoy cambiando los explosivos. Yo llevo la katana milenaria. Estoy cambiando... ¿Te relajas un poquito de aire? Estoy cambiando los explosivos por los explosivos. Aquí, aquí, aquí vamos saturados a todos lados. Eh... Pudra web. Ahí se va. Ahí se va dentro. ¿Qué tal será la katana esto? ¿Motará un golpe? Pasa para acá. Pasa para acá. Ya. Andemos, pues. Tenemos revista nueva. Super katana... Con RGB. Sí. Es la katana gamer. Con RGB. Una katana gamer. ¿Cómo tú has dicho? Lleva hasta tres ventiladores con LED. Sí. Mango de goma ergonómico. No, tiene vibración en el mango. En las asas del mango. Cuidado con eso. Útil para toda la familia. Exacto. Es por si necesitas consolar a alguien. Voy a parar un momento. Para ver hacia dónde tenemos que ir. Más o menos y posicionarlo. Hacia la derecha. Para acá. Sí, sí. No sé si hay alguna revista más, pero... No, no. En el principio solo hacia la derecha. No toca ir para allá nada más. Ah, la concha. Chocé. Pensé que le iba a dejar vivir. Ja. ¿Qué prefieres? Si quieres ir para la derecha. Parece más iluminado por la derecha. Ah, es lo mismo, la verdad. Yo te sigo. Uh, te pego el hijo de puta. Sí. Y me dejo en robo. La broma. Ok. Ah, está chapado por aquí. Supuestamente sería por ahí, pero está chapado. No sé si se puede abrir esto de aquí. A ver. No tiene pinta. Eh, no. ¿Viste que tienen la cosa esa? Sí. Sí, por la otra. Lo habíamos abierto del otro lado. Hay que ir hacia el norte, un buen cazo, y después desviarnos. Párate, perdí. ¿Dónde fuiste? ¿Por donde veníamos? Un poquito más adelante. Sigo... Sigue por ahí. Me vas a ver justamente después de esa curva. Mira. Hay que ir por aquí arriba. Yo no sé si eso estaba antes. O yo recién ahora estoy viendo esos tubos afuera. Con indicios de la salida. Pues no lo sé. ¿Los habías visto antes? ¿Los viste ahora? No. Eh, no. No me he fijado, la verdad. Me he fijado que estaba mirando hacia el minimapa. Sigue corriendo, sigue corriendo. La mano derecha ahora. Acá está el lifting, lifting. ¿Hay que mover esto? No. En un principio no. Si quieres darle, no sé si hace algo. Ah, yo creo que esa es la que ya está abierta. Te espero por aquí, antes que llegues. Fuera. ¿Quieres escoger ese bote de spray? Creo que tenemos los llenos todavía. Continúas por aquí. Mano derecha. Tenemos una casa por aquí. ¿Quieres escogerla? Vale. ¿Pues es eso aquí dentro? Creo que tenés el... No. Pero aquí hay otra cosa para abrir. Voy, 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 voy. Cerra, por favor. Ahora sí me voy a poner esto. Porque me pegó más o menos. Acá... Y si encuentro un... Aquí tienes un spray. Un spray, ahí está. Me llevo ese. Aquí. Y aquí tienes balas del arma que llevas en el pecho. Mira. Granadas. Sí. Tengo espacio. Lo que yo voy a hacer es soltar ese revés fuera al carajo. Y coge las balas de la de Serigen y que daño. Espera que tengo que sacar... Cien balas. Uno por una. Uh. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó el revuelo? Acá está. Uy. Ya, listo. Y ahora sí. Pongo las balas de DCN acá abajo. Todas explosivas. Voy a saludar a los que están fuera con la escopeta. Me llevo esta. Me llevo esta. Te cuento. No es la misma arma que tengo, bruto. ¿O sí? No, no es. Sí, sí. No. Ay, posición es 62. Pero no es la misma arma, tigre. Ah, yo pensaba que tenían la misma. Que la otra se me gastó y la dejé allá atrás. Ah, vale. Yo es que todavía me queda un cargador de UTI, 17 de escopeta y otras 15 de escopeta. No, sí estamos re bien. No, te voy a decir que no me gusta la AK, que está ahí afuera. Que la estamos dejando. Ya, ya lo sé. Bueno. Pero me gusta más la escopeta. Es de saludar. Le dice... ¡Saluda! ¡Hijo puta! Que me vomito. Está aquí. ¡Ajá! ¿Dónde está? El safehouse es esta. Es este. Este es el safehouse. No sé si es algo interesante. Pero tenemos safehouse. Un auto y cargadores de UTI. ¿Si quieres llevarte la UTI? Huele como a chicle. No, tengo todas las manos llenas ahora. Escandadosamente todas las manos llenas. No sé. ¿Para dónde? Bueno, me pregunto porque me llevo a hablar. No, 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 no. Me queda, me queda una mano. Dice que de derecho. Espera, quieto, 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 quieto. Por eso. ¡Vení, vení, vení! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Me cerré! Ahora sí puedo pasar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Avanzaste? Solo un poquito. Vale. Porque es acá a la derecha. Que claramente no nos van a dejar pasar por acá. ¡Hola, puto! Para. ¿Y si no es por acá? Bro, nos vamos a dar la vuelta al universo para... ¡Hijo de puta! Ya sabes cómo es este juego. Dale, va a correr. ¡Uy! ¡Oh, mira! Necesito ayuda. Hay que abrir eso. Y... Cuidado. Anda. Anda a abrir, anda a abrir. Voy. Dame un segundo. ¡Oh, oh! Se me hace el arma. Tengo una atrás mía. Eita, sumo, 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 sumo. ¡Para, para! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!